Cuchillo Ahora se puede sembrar, malanga coliboniato, el guagui que es cosa fina, la yuca es un carabato. Cuchillo Para la piña cubana cámara, candela Para la vianda y calzuela cámara, machete Para la caña cubana cámara A sembrar vianda valiente, siembra con arte y con maña Y verás que da la caña, el guarapo suficiente Cuchillo Para la piña cubana cámara, candela Para la vianda y calzuela cámara, machete Para la caña cubana cámara A sembrar bien los frijoles A sembrar papa y maíz Para que el año que viene, esté mejor el país Cuchillo Para la viña cubana cámara, candela Para la vianda y calzuela cámara, machete Para la viña cubana cámara, cabrón Con la caña y el café Nuestra gran java en provecho El plátano que sembré El plátano que sembré Ya los plátano están hechos Cuchillo 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 Acabará Llegó el órgano oriental Música Cuchillo Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!